Con sus 900 kilos es la nave más pesada que se ha enviado a Marte. Tanto que la NASA tuvo que diseñar un nuevo método de amartizaje para el Curiosity. Los 7 minutos que tardarán en llegar a Marte, una vez que entre en su atmósfera, los han llamado los 7 minutos de pánico. Pánico que vivirán en Pasadena, en California, desde donde se controla toda la misión. Durante ese tiempo se perderá toda comunicación con el MSL, el Mars Science Laboratory. Será la nave la que realice de forma autónoma todas las maniobras. Y son centenares. Algunas de ellas tan solo duran milésimas de segundo. Durante estos 7 minutos de pánico deberá reducir su velocidad de más de 21.200 kilómetros por hora a tan solo 2,74. Lo harán mediante virajes. A 1.600 metros del suelo se desplegará un paracaídas supersónico, el mayor realizado hasta ahora. Y posteriormente entrarán en funcionamiento los 8 retrocohetes. Estos se invertirán a unos metros de la superficie para que la grúa de la cápsula extraiga el Curiosity y lo deposite suavemente en el cráter Gale. Una maniobra titánica que tendrá lugar entre las 7 y 24 y las 7 y 31 de la mañana del lunes. De las 43 misiones enviadas hasta ahora a Marte, el 70% han acabado en desastre. Si todo sale bien, el Curiosity, el primer rover marciano con tecnología diseñada y fabricada en España analizará si hubo, hay o puede haber vida en el planeta rojo.